En el caso de nuestra ciudad, se suspende la inscripción a primer año de dos carreras, el profesorado de educación primaria y el profesorado de educación física. Ambas carreras son las que mayor convocatoria tienen en esta sede y el profesorado de educación inicial en la sede de Abrapampa. ¿Cuántas otras carreras tiene acá el instituto? En nuestro instituto quedan otras, tres carreras de formación docente en esta sede y dos carreras de formación docente en la sede de Abrapampa. Además de dos tecnicaturas en cada una de las sedes. ¿Había una preinscripción para esta carrera que dice usted que no se van a dictar a partir del próximo año? No, porque no corresponden al calendario escolar todavía. Es decir, la medida nos ha sorprendido el primero de noviembre y el calendario presume la inscripción para el mes de diciembre y luego en febrero. Las carreras que están ahora, ¿cuántos alumnos tienen? Nosotros tenemos como una matrícula general entre las dos sedes de más de 1.200 estudiantes. Nuestra preocupación, si nos permite este espacio, es reclamar para la PUNA carreras de formación docente que le permitan a nuestros estudiantes asegurar un proyecto de vida digno. Nosotros tenemos muy pocas ofertas, que no sean las del IES, que sean públicas, que sean de calidad y que sean sostenidas por el Estado. Ese es nuestro requerimiento. ¿Cómo están haciendo los reclamos? ¿Van con movilizaciones? ¿Cómo hacen? Efectivamente, estamos haciendo todos los reclamos en la medida de nuestras posibilidades. Se han realizado dos movilizaciones en los días previos. Tenemos asamblea dentro del instituto. Se hicieron presentaciones al Ministerio de Educación, desde los padres y la comunidad, además de la comunidad docente, también se ha hecho un reclamo formal al defensor del pueblo ayer en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Se hizo también una nota desde el Consejo Directivo a la Dirección de Educación Superior.